Música Estar en diálogo con Mercedes Cosco, quien es la directora de esta linda película que hoy se va a estrenar en Cine Club y vamos a darle la bienvenida a Mercedes a esta hora. Bienvenida, ¿cómo estás Mercedes? Bien, muchas gracias por ti. Bueno, por favor, la verdad que es un gustazo tenerte por ahí para conversar un poquito sobre esta linda película. Y bueno, lo primero que quiero saber sobre Nina y Emma es cómo nace el interés por filmarla en nuestro departamento y especialmente en La Paloma. Así como para muchos uruguayos y uruguayas, los balnearios de Rocha marcaron siempre pancia, adolescencia y después también juventud. Y siempre hubo algo muy especial de la atmósfera, de lo que se genera en ese precioso departamento que se buscaba dejarlo registrado en video, en imagen. Entonces, cuando estaba pensando en la idea y tenía ganas de escribir una historia que transcurriera en verano, me parece que era la oportunidad perfecta para homenajear a los películas que más me gustan de nuestro país. Qué bueno, qué bueno la verdad. Bueno, cuéntanos un poquito sobre la película. ¿Cuándo se ha comenzado a filmar y cuándo se ha terminado? Mira, el proceso de escritura del guión comenzó ya hace muchos años y se tenía escribir cuando era muy joven, cuando tenía 21 años, en el 2017, quedó escribiendo ahí como una primera versión de un guión que todavía ni siquiera sabía que iba a pasar con él. Y en el 2020, en plena pandemia, yo estaba viviendo imaginado desde entonces, me contactó Juan Martín, que luego se la producía en exclusiva de la película y me dijo, mira, vamos a aprovechar que no sabemos si seguiremos teniendo un mundo para filmar una película. Y yo le dije, lo primero que le dije, se está loco, estamos en una pasilla mundial, no sabemos si vamos a sobrevivir el día de mañana, así que tampoco si vamos a poder filmar. Y dijo, vamos a intentarlo. Entonces, sí, empezamos ahí el proceso de preproducción y filmamos en marzo de 2021. Eso fue el mes, igual filmamos en trocha, una parte de los canelones. Bien. Y luego, las escenas de materiales las filmamos en julio de 2021. Ajá. Casi que ahí enseguida lo hicimos a editar y el corte final es bonito el año pasado, después fue ya en la etapa de postproducción. Claro, sí, sí, sí. Sí, viste que todo lleva un tiempo, uno siempre piensa en los tiempos van a ser medianamente cortos y en realidad empiezan los detalles y aquello y lo otro y bueno, y es un proceso largo, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo...? Hacer cine es siempre un proceso largo. Sí. Y nosotros igual tuvimos el enorme privilegio de, dentro de todo, haberla podido terminar en un periodo... Sí, claro. ...bastante corto, si quieres, si bien en la vida de casi todos nosotros, que es como que aparte todos bastante jóvenes para estar en el audiovisual, quizás es un porcentaje un poco más externo de lo que es nuestra vida, pero igual fue un proceso relativamente promedio en ese sentido. Claro, totalmente. Bueno, cuéntame un poquito sobre las actrices que protagonizan la película de Nina y Emma. Cuéntame un poquito sobre ellas, cómo ha sido el proceso. Primero de selección, de quién iba a ser Nina y Emma y bueno, cómo ha sido también para ellas, ¿no? Bien. Con Alfoncina Garrocio, quien interpreta a Nina, y además ella tiene mucha familia por ahí en Rocha, así que también está esa conexión. Con Alfoncina estábamos en contacto ya hacía muchos años, yo hacía mucho trabajo doctoral y ella también se estaba alzando de mi obra y de las cosas que ha sido. Y cuando se enteró que estaba escribiendo un guión de largometraje, me dijo, bueno, tenedlo en cuenta para cuando los tintes. Y yo realmente en ese momento creía que andaba a saber cuando eso se iba a ser realidad. Y luego cuando surgió la oportunidad de ir a pensar en ellos, no había quien quería que interpretara a Nina y no sentía, entonces directamente se lo propuse, confiando también en que esa intuición era la correcta. Y nos quedamos las dos de tareas de pensar en tiempo y interpretar a Nina. Y un día en realidad nos llamamos por teléfono y las dos estábamos pensando en Valentina Pereira para el rol. Fue un momento también muy mágico. Qué bueno, qué bueno eso, ¿no? Que se dé de esa manera. Sí, estuvo genial porque siempre he llegado siempre a los profesores para elegir cast en una película. Obviamente ustedes están asociados a los artistas en un casting. Sí. Y es en el animalismo para algunos de los jugadores. Yo también me di ese enorme dibujo y privilegio de poder también elegirlas a ellas por un criterio también un poco más de piel. De verdad, cuando nos fuimos las tres, cuando fuimos nuestra primera reunión, que no podía funcionar, hicimos unas pequeñas pruebitas. Yo ya sabía que había algo en esa dinámica, en esa sinergia entre las dos. Claro que contigo iba a poder resultar muy nutritivo en pantalla también. Claro, claro. Está buenísimo. ¿Te parece si adelantas un poquito lo que vamos a vivir esta noche de estreno en el Cine Club de Rocha? Un poco para saber aquellos que están escuchando la radio y dicen, se estrena una película uruguaya filmada en La Paloma con protagonistas y prácticamente todo el elenco muy joven. ¿En verdad? Que eso también tiene como otro gustito para la gente que es curiosa y que dice, yo voy a ir al cine a ver qué sucede. Pero, ¿de qué trata la película? A ver si puedes darnos un pantallazo o venderla de alguna manera a quien está escuchando. Me encanta, me encanta. Y además la historia de dos mejores amigas que están en ese pasaje entre los últimos años de la adolescencia. Esa es la juventud de entrar a un lado que tiene 20 años y deciden irse por primera vez de vacaciones sola a La Paloma. Y deciden también que eso sea en verano que según sus propias expectativas lo cambiara todo. Y ese es el verano donde también se empiezan a animar a experimentar mucho lo que tiene que ver también con la juventud. Las primeras fiestas, las primeras salidas, las primeras también experiencias. Entonces, ese es como el escenario, el balneario es como el escenario donde ellas se animan también a adentrar un poco en esta nueva etapa de sus vidas. Entonces, en ese verano, Emma conoce un chico y eso es lo que también empieza a alterar esa dinámica entre ellas dos. Esa es una relación muy de nosotras dos contra el mundo. Y al insertarse el primer minuto tercero, se empieza a generar como una nueva manera de circularse entre ellas. Una de las cosas que para mí es interesante, que dicen que me están escuchando desde Rocha, lo comparto, es que en ningún momento se dice que el balneario es La Paloma y de hecho todo esto es filmado en La Paloma, pero es un balneario que prefieramos... Puede ser cualquiera. Claro. Puede ser cualquiera que pasan cosas que no necesariamente suceden en ese lugar, en ese contexto, en esa época. Me parece que es interesante también utilizar la idea de balneario en un lugar como un sentido más amplio, que no quiera abarcar otras experiencias de otros departamentos, de otras experiencias, pero que igual el contexto y la locación fuera de La Paloma. Perfecto. Un poco que te van a ver. Genial, genial. Bueno, hoy entonces, Mer, son 20 horas, ¿verdad? Es el estreno. 20 horas. 20 horas. Lo que no dije es que más me voy a ver a mí porque... Porque vas a estar acá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Voy a estar ahí disponible para que haga una pregunta sin respuesta y luego de la función. Perfecto. Así que bueno, te vamos a tener por aquí, vamos a acercarnos al Cine Club y por supuesto invitar a nuestra audiencia a esta hora. Hay mucha gente escuchando la radio que dice o mirando la tele y dice, ¡Uf, qué bueno eso! Voy a estar, voy a estar porque quiero conocerla y quiero realmente ver cómo va esa película. Siempre tenemos, o por lo menos en los últimos tiempos, tenemos eso de ser hinchas de nuestro cine, ¿verdad? Que ha crecido mucho y eso nos pone muy orgullosos. Así que bueno, es una linda jornada hoy para compartirla y aparte si vienes, mejor. Me encanta. Aparte quiero conocer el Cine Club que no lo conozco todavía. Que está precioso aparte. Es una sala preciosa. Buenísimo. Genial. Mercedes, gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias a ti. Gracias, un placer. Bueno, la verdad que es un gustazo saber que gente joven está siendo parte del nuevo cine uruguayo y que lo hace sobre todo con mucha pasión y mucho compromiso. No, por favor. Para mí es un placer poder compartir y poder contar también la interna de cómo se hicieron las cosas, pero también poder motivar a hacer cine y a que también los jóvenes sigamos intentando impulsar todo lo lindo que hay en este país y compartirlo. Te mando un beso grande y nos vemos esta noche. Genial. O sea, para ti. Cine Club derrocha a las 20 horas el estreno de Nina y Emma. ¡Suscríbete al canal!